Aquí les canto, señores, el corrido a la leyenda De los grandes corredores que han dejado descendencia Padre de grandes campeones y no solo en las carreras El 17 de abril, tercer año en los setentas Nace un hermoso alazán en un rancho en Frisco, Texas Lo llamaron Tascortals, augurándole grandeza En el día 8 de marzo, año del 75 En su primera salida, 300 yardas el tiro Con dos cuerpos y un cuarto, así ganó facilito De 25 salidas, llego primero en 21 Tres veces llego en segundo, para un rencor que da envidia Corredor como ninguno, empadrando ni se diga Entre sus logros más grandes, voy a mencionar algunos Está el santón de Futuriti Y el dervilón Salamitos También hubo un Futuriti Usted dirá si le sigo Y el campeón de campeones, dos veces consecutivas También le hizo los honores, aquella bestia tan fina Solo al mencionar su nombre, hasta la piel se me enchina El señor Philly, su dueño, con su pastor en Gran Guva Y el jinete Nicodemus, a las porcas compararía Con el grande secretario, son similares, decía En los traques fue muy grande, también fuera de las pistas Como cabeza de raza, grandes campeones darían Tanto como corredores, como cortando vaquillas Hay entre su descendencia, cinco campeones del mundo El famoso Pistandas, los encabezas seguro Y la grande Pistincas, cortando fue el número uno Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela sin parar Anda a avisar de santos, que al grandioso das porcas Ningún hombre de a caballo, lo va a lograr olvidar Para cantar el corrido, voy a quitarme el sombrero Se van a aventar un tiro, a ver cual llega primero Entre las cuadras, compadres, parientes y herederos El 29 de agosto, en esa pista de herreras Como a las tres de la tarde, se topaban las tres fieras Con su permiso señores, les contaré la carrera Cuando paseaban las bestias, toda la gente apostaba A ese cuaco de parientes, que de Luisiana llegaba Con el tabán, luz y mocho, y hasta el atajo dejaba Y ese potillo en bandido, que compadres presentaba Más caritas en sus lomos, porque verán lo poneaba No quería tocar el suelo, parecía que hasta volaba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!